www.gseveracruz.com Al parecer esta empresa tenía alguna derivación de este tipo. Las investigaciones están en proceso de todos los índoles, desde la parte de la contaminación, el impacto ambiental y algunas otras infracciones que pudieran darse a través de la falta de instrumentos para prevención y control de este tipo de sucesos. Desde la Comisión Nacional del Agua acudimos a petición del Estado de Veracruz, del Gobierno del Estado, para apersonarnos a través de una visita de inspección. Se tomaron las muestras de los afluentes aledaños a la zona del conflicto y estamos en el examen y la evaluación técnica para poder hacer una recomendación de mitigación de los daños ocasionados por este suceso. www.gseveracruz.com